Música Muy bien, vamos a hacer ahora una configuración por Profibus de un PLC 313C con módulo de comunicaciones CP3425 Desde el administrador CIMATIC crearíamos un proyecto nuevo Levaríamos ejemplo Profibus con CP Y en este caso el PLC no dispone de módulo de comunicación Profibus nativo sino que es un módulo que se lo tengo que añadir Nuevamente, como siempre, insertaremos un nuevo PLC Vamos a llamarlo 313C Y nos iremos a editar el hardware Como siempre, le ponemos un bastidor Siempre me ha hecho mucha gracia Esto es que hay que ponerle el perfil Si no, no puedes empezar a trabajar Y yo pregunté, ¿y el perfil qué es? Pues es un cacho de aluminio En fin, son cosas Vale, normalmente no le ponemos la fuente Aquí en principio estaría para ponerle la fuente de alimentación Pero como no está comunicada En la serie 300 la fuente no está comunicada Pues se puede trabajar sin ponerle la fuente Está comunicada, le da alimentación Pero no tiene funciones de diagnóstico Bueno, me iría a una CPU300 Sería la 313C Y tengo que mirar el modelo que tengo Es un BE015BE01 Solamente hay uno, es este Se lo arrastro Cuando quieras Venga, ahí lo tenemos Y ahora Tengo que irme A la serie de CP300 A buscar el módulo de comunicación Que tengo aquí integrado Que tengo aquí conectado Es una CP3425 Es una Entonces me iría CP3425 De Profibus Tengo varios modelos Tengo que mirarle en la carcasa Qué modelo es Es el 5 DA02 Es este de aquí Y después de ahí Tengo dos versiones de firmware Abriendo la tapa Veo la versión de firmware que es Es la versión 5.2 La seleccionaría ahí La versión 5 Que es la que me ofrece El programa Y se la arrastraría A la primera posición Que me deje Que en principio Iría al 4 Esto ya nos suena Porque nos vuelve a pedir Siempre que le insertas Un módulo de comunicaciones Te dice Bueno Si está conectado A una red Si no lo pusiera Sin conectar a la red Pues directamente se pone Y vemos que no aparece Ninguna red por ahí Sin embargo Si le damos doble clic Me puedo ir A propiedades Y decirle Crear una nueva red Pues Profibus Profibus BP Le podría dar Los ajustes de red Decirle que ahí No tengo tantas estaciones Sino que solamente Tengo 31 Por ejemplo Lo vamos a dejar 1,5 Mbps Pero simplemente aquí El número de estación En vez de llegar A 126 Se me quedaría en 31 La dirección que tenga El maestro En este caso Que es este Nos da igual Lo que importa La dirección del esclavo No tengo otro maestro Si tuviera que acceder Con otro maestro A supervisar la red Lo buscaría A este automata En esa dirección Vale Aceptamos Y ya vemos Que me aparece En algún momento Ah bueno Se me ha olvidado Conectarlo a la red Doble clic otra vez Espera no Le he dicho Que se está conectado Vale ¿Qué ha pasado entonces? Está aquí abajo ¿Por qué no me sale? Problemas del directo En fin Bueno Bueno sí Perdón Una cosa muy importante Bien Está bien Que se me haya olvidado Y no lo pienso Editar en el vídeo O sí Ya veremos Vale Una cosa muy importante Que se me Que no hemos comentado antes Es Le tengo que especificar El modo de operación De la unidad El modo de operación En la pestaña En la pestaña de modo de operación Aparte de conectarlo Le tengo que decir Cómo quiero que trabaje Como maestro O como esclavo En este caso Va a ser el único maestro del bus Le vamos a decir Que trabaje Podría decirle como maestro O como esclavo En este caso Como maestro A mí me ha salido Una realidad ¿Se tiene este modo Con maestro? Sí A mí también Muy bien Ahora ya me aparece Mi Profibus de P Sistema maestro Vale Esta práctica También la tenéis Comentada aquí Dentro de 313C Con CP3425 Con ET200S Y está comentada Pues paso a paso Bueno Paso a paso Lo que sería La parte de configuración Como en principio Habéis hecho otras Lo que hay que poner Es lo mismo Que hemos puesto antes A la hora de agregarle Los esclavos Me iría A Profibus de P La CT200S Ahí la tenemos Me busco La IM151 Estándar Que corresponde Con mi modelo La 1AA02 0AB0 Y se la arrastro Al sistema Profibus Le asignaré Una dirección De módulo En principio Esta dirección Tiene que ser La misma La dirección Tiene que ser La que haya codificado En el En los microinterruptores De la unidad Ahí tenemos Las especificaciones De cada uno De los esclavos Que son los mismos En este caso El esclavo es el mismo En todos los casos Le asignaremos La dirección 7 Y pasaremos A ponerle Los módulos Los módulos Que teníamos Primeramente El módulo De potencia Un PME Este Después 4 módulos De 4 entradas Este El BD00 Tengo 4 1 2 3 Y 4 Y 2 módulos De 4 salidas De 0,5 Y es el BD00 También 4 BD00 0 a 0 Y de este Tengo 2 Pues ya está En principio Esta parte la tendría En este caso Le voy a dejar Las direcciones En 0 Por Por un motivo Se las voy a comprimir Para no desperdiciar Los bytes Que me sobran Es decir Cada 2 unidades Me ocuparán Un byte completo Lo tengo En el 0 Y 1 Y las salidas En el byte 0 Entradas Bytes Bytes 0 y 1 Salidas Bytes 0 Dale Esta parte estaría Guardamos y compilamos Y vamos a proceder A cargárselo Al PLC Le voy a decir Que me muestro Las estaciones Que tengo accesibles Ahí me aparecen 1313C Ya vamos a hacer un arranque completo Y el módulo CP342 Tiene un interruptor Que se lo tengo que poner En on En principio Lo tengo en error Porque no he conectado El bus Vamos a A conectárselo Y veo Que tengo Estoy en error De luz Porque La comunicación El módulo de comunicación Comunica Pero Tengo un problema Le tengo que decir Que se comunique El módulo está La comunicación Se puede establecer Pero No la he iniciado Para Entonces Por la parte de configuración Hardware Habría terminado Pero Ahora No he acabado De hacerlo Porque Necesito En mi OB1 En cualquier otro Programa Le tengo que Le tengo que cargar Unas funciones Para que se comunique Porque si no No lo hace ¿Qué es lo que le tengo que cargar? Pues Ahí lo tenemos Dos funciones ¿Que dónde las tengo? Pues en En librerías Simatic Next CT Y las funciones Pues ahí tengo El FC1 DPSEM Y FC2 Al menos Esas dos Tengo más Tengo de diagnóstico Y de control De 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 La unidad Pero al menos Esas dos Pues ¿Y cómo Se las tengo que Configurar? Pues Veis Ahí Como se ve en la imagen Lo primero es Decirle La dirección del módulo ¿Cuál es la dirección del módulo? Pues eso lo tengo que ver En el hardware ¿Veis por qué hacemos el ejercicio Con el otro? La dirección del módulo La tengo aquí establecida Esa es la 256 Pero Esto es 256 ¿En qué? En decimal Se la tengo que escribir En hexadecimal Es decir Bueno Vamos a buscar las funciones Lo voy a hacer directamente En el OB1 Me iría a las librerías Simatic Net CP CP CP300 Y Aquí tengo El SC1 DPSEND Vamos a arrastrarla ahí Y ahí lo tenemos CP ADRES La dirección CP del módulo ¿Qué le tengo que escribir ahí? Pues eso W Almohadilla 16 Almohadilla 100 Siendo El 100 La dirección En hexadecimal Del módulo Entonces W Almohadilla 16 Vaya señora W Almohadilla 16 Almohadilla 100 Zen ¿Qué es lo que le quiero mandar A través del módulo? Pues ¿Qué es lo que le voy a querer mandar? En modo puntero A partir de ¿Qué es lo que le voy a mandar al módulo? Las salidas Es lo que le tengo que mandar Le tengo que enviar a las salidas Lo que quiero que hagan Y tengo que recoger el estado de las entradas de la periferia En este caso A partir de la dirección A00 De salidas ¿Cuánto le voy a enviar? Un byte Pues entonces Eso es lo que tengo que escribir C Almohadilla A 0.0 Vite 1 Y después Y después tengo Una serie de marcas de control Que en principio Pues simplemente marcas Para saber Si se han enviado Si ha habido un error Y el estado de la unidad Que lo puedo consultar En cualquier momento Pues entonces Pues vamos a coger esas marcas La M50 La 50.1 Y la palabra de estado Bueno pues M50.0 M50.1 Y el estado de la unidad Pues lo voy a poner en la MW 51 Por ejemplo ¿Vale? Pues eso es lo que le envío Le envío a las salidas Como quiero que se pongan ¿Y qué recojo? Pues Me voy a la FC De perfil ¿De quién? Pues del módulo De comunicación De la FP Pues es decir Nuevamente El W Esa dirección Es la que tenga El módulo de comunicación Si la he cambiado Le pondré La cifra correspondiente El W 16 Almohadilla 100 ¿Qué es lo que quiero recibir? Pues quiero recibir En modo puntero Desde La E 0.0 ¿Cuántos bytes de entrada? Dos Si tuviese más módulos Pues no Que tengo 20 Vais Pues le pongo 20 Los que necesiten No pasa nada Por ponerle más Dentro del Del límite Es decir Los bytes Que necesite enviar Y recibir El NDR No recuerdo Que era NDR NDR Está por ahí En Está por ahí Como un A ver No Lo tengo por ahí El NDR Eso No se me ha ido Ahí ¿O qué? A ver Bueno No importa Es un bit Pues por ejemplo La M50.2 Un segundo El error Pues en la M50.3 En la palabra de estado En la MW 53 Por ejemplo Y el de Pstatus A ver El status Es el modo Y el Es byte Vale MW 53 Entonces No se la puedo meter En la MW 52 Por ejemplo No malgastemos direcciones Y este sí que No Esta es Esta es Word Sí MW 52 Ahí 2 Y el de P Es byte Pues la MW 50 MW 54 MW 54 Ahí está Pero es que Es lo que hace esto Sí, sí Tienes toda la razón Del mundo Una centesión más No te preocupes Es que de aquí a cada clase Te quitaré un punto Esta será La 53 Y esta será La 55 Has estado Muy espabilado Ahí De que me ocupa Un byte De más Muy bien Vale Lo que os Vamos a ver Un segundo Ahí Que tengo Ahí Ahí tenéis Comentado Lo que hace Cada función Y el 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 NDR Se me dice En un bit Y se me ha adoptado Nuevos datos Si no hay nuevos datos Nuevos datos Aceptados Vale El NDR Dice Si ha habido Modificaciones En el En el bus Muy bien Pues ya está Entonces Ahora sí Ya debiera funcionar Mi sistema Cuando le cargue esto Bueno Me faltaría Un momento Me faltaría Hacerle un programa ¿No? Vamos a hacer un programa En el que Con la entrada 126.0 Pues active Una salida Del esclavo Que por ejemplo Puede ser La A Hemos dicho 0.7 Por ejemplo No En este caso Le he dejado Las direcciones En este caso Las direcciones Que tienen los esclavos Son la 0 Y la 0 Vale Y Sabemos que tenemos Configurado La Que era La segunda Entrada ¿No? O la cuarta Entrada Lo que tengo Cableado aquí Es la La cuarta Entrada Del segundo Módulo Es decir Tengo Cableado Físicamente La En 0.7 Y quiero Que cuando Lo pulse Se me active Por ejemplo La A 0.3 Y Además Una entrada Del TLC Por ejemplo Para una salida Del PLC Pues la A 125.0 Muy bien Vale Entonces ya Tengo Realmente La diferencia Es que Le tengo Que decir Que El módulo De comunicaciones Le tengo que decir Que se comunique Hacia afuera Solamente Con estas dos Funciones Simplemente Le digo Le mando El estado De las salidas Y leo El estado De las entradas Y le tengo que decir Cuantos bytes Quiero transferirle Y quiero leer Que necesito más entradas En vez de byte 1 Le pongo byte 50 Y santas pascuas Muy bien Vale Pues guardamos Esta parte del programa No lo voy a cerrar Y ahora Le cargaremos Se lo cargaremos Todo Al PLC Aunque ya Habíamos cargado El hardware Pero Le vamos a cargar Los programas Vale Un segundo Que le tengo abierto El OB1 Lo voy a cerrar Por seguridad Aunque no pasaría nada Los quiero Selescribir Todos Bueno Pues hemos tenido Una vez que le he cargado Los bloques de función Todos los LEDs Están en verde Y eso Siempre es buena señal Vamos a ver Mi OB1 Como veis Aparece el OB1 Y las FCC De los Módulos De comunicación Me he equivocado De icono Un segundo Vamos a observar Y Vamos a ver Vemos ahí Como Como está Chequeando La comunicación Y vamos a ver Que pasa aquí Vamos Voy a activar Mi E126.0 Milagro El milagro Los panes Y los peces La salida Del esclavo Se ha iluminado Esto no suele pasar Es decir Que salga Toda la primera No suele Vamos a ver Sí Pero No Muchas veces Siempre Falla algo Y vemos Que activando El esclavo Se me está Activando También ahí La salida Bueno Nuevamente Es Cerco ¿Se estaba Se activando ¿Se activa o no? Ah sí, sí Claro que se activa Ahí lo vemos Muy bien Y se activan Tanto La salida De la periferia Como la salida Física Del PLC No es que sea Pero es más Engorroso Hay que cargarle Las funciones Y hay que recordarle Que tienes que enviarle Los datos A través del bus Pero realmente Es lo mismo A partir de aquí Una vez que yo Le haya establecido Con las dos funciones DPSEN y DPRCIP Lo que quiero Transferir al bus El resto Es exactamente igual Es trabajar con las direcciones Lo que aquí Sí que me conviene Es tenerlas agrupadas Porque funciones DPSEN y DPRCIP Solo puede haber una Y por comodidad Me interesa Empezar A partir de la entrada Cero Hasta donde llegue Y tenerlas todas Compactadas Porque Claro Si Empieza a dejar Direcciones sueltas Pues es Espacio que ocupo Innecesariamente Entonces ahí Sí que procuraré Agruparlas todas Aunque Bueno Si tuviera más esclavos Pues directamente Le echas Le añades otro Otro esclavo más O sea que Hasta 126 Bueno Hasta 31 Sin utilizar repetidor Y utilizando repetidor Pues hasta 103 Cada 31 Tenía que ponerle otro repetidor Eso sería un repetidor Que me amplía El rango El número de esclavos Que puedo conectar Y el rango La distancia A la que puedo Prosperir Bueno El número de esclavos Gracias.